Martes 26 de abril de 2016. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Parece que el tiempo está mejorando, las temperaturas van subiendo y también, como no, las temperaturas políticas. Por lo menos esa recta final en la que no sabemos qué va a pasar, si al final va a haber un acuerdo, el que le denominan ya algunos expertos el del último minuto, o si finalmente va a haber una convocatoria electoral que se resolvería con unos resultados electorales a finales del mes de junio. Lo que sí que es cierto es que el rey Juan Carlos, perdón, el rey Felipe VI, ya uno todavía tiene recuerdos del pasado, el rey Felipe VI sigue reuniéndose con los distintos responsables políticos para ver si existe alguna posibilidad de que alguno pueda concurrir a esa elección de presidencia. Pero a falta de que se reúna con Pedro Sánchez y la última hora no sabemos qué puede pasar. Y cuando digo la última hora es que hoy hemos sabido que Compromís le ha hecho una oferta precisamente al Partido Socialista con 30 puntos para un posible gobierno. Bueno, una oferta que el Partido Socialista ha dicho que de esos 30, 27 coinciden con lo que ellos ya tienen pactado con Ciudadanos. Lo que hemos escuchado también es que tanto Pablo Iglesias como Álvaro Rivera han dicho que no a ese posible pacto si entra Compromís. No sabemos qué va a pasar porque ya saben ustedes que esto de la política es un poco como el misterio. Es decir, a veces puede ser que suceda lo imposible y otras veces que lo posible no suceda. Sabremos qué opinan nuestros contertulios de ello. También les vamos a hablar del coste electoral. Algo se ha dicho el rey Felipe VI, ha dicho que por favor que intentemos ser más breves y gastemos menos. Lo de la brevedad está complicado porque la ley pone unas fechas y pone unos días determinados que tiene que ser la precampaña y campaña electoral una vez que se disuelve el Parlamento. Que por cierto, por primera vez en la historia lo tendrá que disolver el rey. Pero en cualquier caso, lo del económico, es decir, el coste, sí que parece ser que los partidos políticos van a intentarlo. Por lo menos así lo han manifestado el que no sea tan costoso para el bolsillo de los españoles. Mientras tanto, nosotros en Castilla-La Mancha hemos aprobado los presupuestos para el 2016. Hablaremos de ello y el Gobierno Nacional ha recurrido la medida del Gobierno de Castilla-La Mancha de reducir la jornada laboral de los funcionarios de 37 horas y media que estaba establecido a nivel nacional por 35 horas para Castilla-La Mancha. Bien, parece ser que no están de acuerdo con ello y ha sido un recurso que veremos a ver dónde y cómo termina. De todo ello vamos a hablar. Hoy vamos a hacer un poco condensado nuestro braserillo porque contamos con Carlos Martínez de Ciudadanos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? José Manuel Velasco del Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. También tenemos a Diego Mejías de Ganemos. Buenas noches. Y por último a David Llorente de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, el PSOE estaba invitado, no ha podido acudir al final, a última hora nos ha dicho que no podía venir y Antonio González Jerez, periodista del ABC, se ha indispuesto por un catarro. Mejorate, compañero. Y bueno, pues nada, te esperamos ver pronto. Bueno, venga Carlos, empezamos contigo. Lo último, lo que sabemos, compromiso. Lo que sabemos, bueno, el último intento a la desesperada por parte del sector de izquierdas de recuperar el Pacto de la Valenciana, el Pacto Botánico, que se llamó en su momento el Pacto de la Valenciana, ahora llamado Pacto del Prado, sacando del acuerdo, por lo que tengo entendido, porque esto ha sido muy reciente y tampoco tengo muy claro cuál es el contenido exacto del acuerdo, sacando del pacto el referéndum de autodeterminación, cosa que parece que me gusta Pablo Iglesias, e introduciendo algunos aspectos pues que en Ciudadanos no estamos de acuerdo. Vuelvo a repetir lo que he repetido en programas anteriores, aquí existen dos vías posibles de solución. También lo ha repetido Pablo Iglesias en su rueda de prensa de hoy. O una coalición progresista de izquierdas, en la que Ciudadanos no es necesario y con la que no nos identificamos. O una gran coalición, PP-Peso de Ciudadanos, con la que sí nos identificamos y que creemos que es la mejor solución para la estabilidad y la segunda transición que el país necesita. Poco más puedo profundizar en el contenido porque lo desconozco. Albert Rivera esta mañana ha comentado simplemente que tres páginas y seis partidos en el último minuto pues no merecen ni siquiera valorarse. Creo que con esa frase me quedo yo también. ¿Partido Popular? Bien, yo creo que sobre la noticia de última hora respecto a la propuesta de compromiso al Partido Socialista yo creo que, bueno, estamos viendo intentos para la desesperada de determinados partidos. Creo que es inviable porque un periodista decía el otro día, Susana Díaz está controlando que Pedro Sánchez haga un Frankenstein de gobierno. Y creo que en ese sentido, son palabras literales de un periodista del otro día. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente se hace inviable porque se necesitaría no solamente el acuerdo de compromiso, sino el acuerdo de otro partido. Entonces, en realidad, claro, cuando hablar de compromiso, hablar de un partido que efectivamente pueda aportar un número de diputados a una votación, pero no se tienen que olvidar que efectivamente para que esa votación sea positiva, que es lo que ya vimos en el anterior intento de Pedro Sánchez, no solo tiene que estar compromiso. Y el problema es ese. El problema es que, bueno, pues me parece difícil encontrar una mayoría. Las cuentas no han salido en ningún momento. Como bien se acaba de decir, creo que las únicas cuentas que salían en realidad eran las que el Partido Popular ha dicho en algún momento y que, bueno, acaba de mencionar también Ciudadanos, que eran los partidos constitucionalistas. En este caso, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. El Partido Socialista se ha negado en todo momento a pensar en ese tipo de pacto, negándose incluso a algo que yo creo que tampoco hubiese sido nada perjudicial, que es conversar ambos partidos. Pero, bueno, repito, Pedro Sánchez se ha estado negando durante estos últimos cuatro meses a hablar con el Partido Popular. Bien. Entonces, bueno, pues cualquier intento en este momento me parece inviable. Me parece inviable, sobre todo en el contexto que hemos venido yendo también en estos cuatro meses y es que la gente ha votado por un cambio progresista. Y yo digo, bueno, es que quien quiere encabezar este cambio progresista es un señor que ha tenido 90 escaños. Entonces, bueno, pues no sé por qué habrá votado a la gente. ¿Ha votado por un cambio progresista por un señor que ha tenido 69 escaños? ¿Ha votado por un cambio progresista? Bueno, a mí me parece complicado e imposible. Gracias por la primera participación. Recordamos, tenemos dos minutos de exposición. Se pueden consumir o no, pero tope dos minutos. Bueno, vamos a conocer qué opina Podemos, que está también relacionado con este posible pacto de última hora o del último minuto de Last Minute. Suena a página web, pero bueno, sin ánimo de hacer publicidad. David Llorente, Podemos. Sí, efectivamente, es un pacto parece del último minuto o digamos del tiempo de descuento ya, ¿no? Para la convocatoria de nuevas elecciones. Yo creo que, no obstante, es un intento meritorio, ¿no? De buscar un acuerdo, el que ha hecho compromiso. Está en la línea del acuerdo que había planteado Podemos, digamos. En este caso, pues, de manera más escueta, ¿no? Con 30 puntos y formulados de forma más general para tratar de propiciar el acuerdo, ¿no? Aún así, la respuesta del Partido Socialista, que es quien tenía encomendada la responsabilidad de formar gobierno, ha sido clara y es que no pueden asumir ni siquiera esta propuesta de acuerdo y, además, explícitamente han dicho que no pueden asumir la derogación de las reformas laborales, la derogación o siquiera la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, que pactaron el Partido Socialista y el Partido Popular en su momento, y las medidas antidesahucios, ¿no? Esto ha dicho el Partido Socialista que no lo puede asumir en este acuerdo, ¿no? Entonces, parece bastante difícil que con esa negativa al acuerdo, pues, pueda haber ningún acuerdo de ningún tipo, ¿no? Pero, perdona, esos acuerdos los pedían compromiso en esos 30 puntos. Sí, estaban incluidos y el Partido Socialista ha rechazado el acuerdo y ha rechazado particularmente esos tres puntos, ¿no? Ha dicho que no los puede asumir, aparte de otras cuestiones como la composición del gobierno y demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso deja a las claras la poca disposición del Partido Socialista para hacer realmente un gobierno del cambio en las políticas concretas que se está dispuesto a aplicar, ¿no? Por nuestra parte, yo creo que ha habido desde el primer momento una disposición al diálogo, una voluntad de buscar acuerdos, una mano tendida para propiciar esos acuerdos, pero desafortunadamente el Partido Socialista ha adoptado una actitud inmovilista, se ha aferrado al acuerdo con Ciudadanos desde el principio, que es un acuerdo continuista en gran medida con las políticas que se han venido aplicando estos últimos años del Partido Popular. Además, Ciudadanos ha dicho desde el principio que ese acuerdo era incompatible con un acuerdo con Podemos y también ha hecho explícito desde el principio que su primer propósito era excluir a Podemos y el segundo, acercar al Partido Socialista a la gran coalición con el Partido Popular. Bien, así las cartas están sobre la mesa y parece que no va a quedar más remedio que sea la gente de nuevo la que se pronuncie en una convocatoria electoral, a la que desde luego nosotros no tenemos ningún temor, a nosotros nos va muy bien en las elecciones. Hablaremos de ello también, porque estamos como empezando a hacer un análisis de lo que está pasando en las últimas horas prácticamente. Vamos a conocer la opinión de Ganemos, también Izquierda Unida, que está en esa unión de fuerzas políticas de Diego Mejías. Bueno, pues yo creo que a todos nos hubiera gustado que se hubiera la posibilidad de una formación de un gobierno estable. Es verdad que estos resultados que se han dado son una novedad para la democracia española y el PSOE, yo creo que todos han cometido errores, el PSOE ha tomado partido, ha dicho, bueno, yo soy progresista, pero prefiero ser progresista con Ciudadanos que con Podemos. Podemos a lo mejor también se equivocó al plantear la estrategia y evidentemente todos queremos que se forme un gobierno, nadie quiere que se vuelvan a repetir las elecciones, pero es lo que hay. Yo creo que tampoco es tan grave, no hay que dramatizar. Bueno, pues esto está recogido, no es ninguna anomalía, está recogido en la Constitución, en las leyes electorales y bueno, ahora lo que tenemos que plantear a los ciudadanos es que estas votaciones, esta repetición de las votaciones que nadie queríamos y que comprenderán también que con estos resultados será difícil llegar a un acuerdo, pues tenemos que volver a poner encima de la mesa la importancia de ese voto y si la gente que está sufriendo los recortes, la gente que está pasándolo mal quiere que esto cambie y que las políticas giren y tiren un poco más a lo social, a la sanidad pública, a la educación pública, revertir los recortes, tiene que votar, o sea, si no se vota es muy complicado cambiar las cosas. Bien, cambiar las cosas, queremos todos cambiar las cosas, de hecho los ciudadanos, los primeros que quieren cambiar las cosas son los ciudadanos, que nos han planteado un panorama... Sí, sí, por supuesto, por supuesto, si todos queremos cambiar las cosas es porque este país necesita cambios, en lo que discrepamos es en el cómo cambiarlo, en cuanto al progresismo de ciudadanos creo que no deja lugar a dudas su programa, su tinte progresista, en lo que discrepamos abiertamente es en ciertos aspectos como la integridad española, la igualdad de todos los ciudadanos a nivel nacional, la posición antiterrorista y sobre todo económicamente tenemos, no sé, para un abismo, somos incompatibles en ese aspecto porque tenemos dos formas distintas de ver la economía y cómo pagar lo que queremos todos pagar, porque todos queremos sanidad pública, todos queremos educación pública y de calidad, en eso estamos de acuerdo, en el cómo pagarlo es en lo que discrepamos. A fecha de hoy, las dos y unas fuerzas políticas que realmente los hechos han demostrado que están por llegar a acuerdos, han sido el Partido Socialista y Ciudadanos. Ni el Partido Popular, ni Podemos, en este caso... Sí, lo que pasa es que los resultados electorales no dan para ese pacto, si lo hubieran llegado a dar, pues estaría estupendo. Lo que te iba... Perdón, disculpadme. Lo que te estaba comentando antes es que si sumamos el Pacto a la Valenciana, todos los votos que salen son 161 escaños, tampoco es suficiente para llegar a la mayoría absoluta de 176. Esto lo que supone es abrir la puerta también a Juntsville y a otra serie de partidos independentistas. Ciudadanos no apoya esa posición, no nos gusta ese planteamiento. Que España lo dirijan 18 partidos con planteamientos que no nos cuadran, sinceramente. Yo, bueno, en primer lugar decir que he oído aquí que la propuesta de compromiso es un pacto meritorio. Yo creo que España no necesita pactos meritorios. Lo que España necesita son pactos reales para que efectivamente exista un gobierno estable que permita que el país siga funcionando con normalidad. Que no digo que no lo esté haciendo, pero que efectivamente necesita ya un gobierno. Claro, en ese pacto meritorio resulta que quien siempre lo ha encabezado tanto por las creencias de un partido, como por las creencias de otro, ha sido el PSOE. El PSOE liderado por Pedro Sánchez cuando ha tenido el peor resultado que el Partido Socialista ha tenido en su vida, en la historia de su vida. Un resultado en el que Pedro Sánchez se ha quedado con 90 diputados. Y ese es el señor al que se han acercado todos para que lidere el cambio en un país en el que efectivamente la gente está en desacuerdo con lo que está sucediendo. Y claro, oímos a Podemos hablar de mano tendida. Podemos ha tendido únicamente la mano, y lo ha dejado claramente, ha tendido únicamente la mano a PSOE y a Izquierda Unida. Eso sí, si el PSOE se negaba a hablar con cualquier otro partido. Porque a Podemos le molestaba cualquier partido que no fuese Izquierda Unida o PSOE. Y así lo dejó dicho Iglesias desde el primer momento. Y era que si existía pacto con Ciudadanos, Podemos no iba a apoyar ese pacto de gobierno. Luego, ¿qué tipo de mano tendida ha tenido Podemos? No, no ha tenido ninguna mano tendida. Ha tenido la mano tendida de una persona que se pasó una campaña entera diciendo, no voy a ser vicepresidente de un gobierno en el que Podemos no haya ganado las elecciones. Y el primer pacto que propone al PSOE es un pacto en el que dice, yo seré vicepresidente y te voy a dar los nombres de unos cuantos ministros. Y luego... En otra intervención, porque te has consumido el minuto, luego lo pones en otro punto. Bueno, quien se ha quedado solo es el Partido Popular. O sea, no ha logrado ningún apoyo. Hay dos partidos que han tenido encomendada la responsabilidad de intentar formar gobierno. Y el Partido Popular ha sido el primero en fracasar. O sea, no ha conseguido ningún apoyo y no se ha movido un ápice. Después, lo ha intentado el Partido Socialista y el único acuerdo o pacto al que ha llegado es con Ciudadanos. Y de ahí no se ha movido un ápice. Entonces, claro, nosotros desde el principio hemos dicho que nuestras propuestas son contrarias evidentemente a las políticas que se han venido aplicando durante los últimos años o incluso durante las últimas décadas. Son políticas de recortes, de austeridad, que han generado desempleo, pobreza, desigualdad, exilio entre la juventud. Son las políticas que han indignado a muchísima gente que salió a las calles y a las plazas a expresar su indignación con las marchas de la dignidad, con las mareas ciudadanas. Toda esa voluntad de cambio evidentemente es la que ha dado origen a Podemos. Y ha dado origen a Podemos para construir una alternativa a las políticas de recortes y de austeridad que se han estado aplicando en los últimos años o en las últimas décadas. Bien, el Partido Socialista se ha aferrado al pacto con Ciudadanos. Y el Partido Socialista durante la campaña había caracterizado a Ciudadanos como las juventudes del Partido Popular, como la nueva derecha y al final, bueno, pues se ha aferrado a ese... Erróneamente. Se ha aferrado, sí, pero en sus propias palabras lo habían caracterizado así, ¿no? Y al final no ha tenido más alternativa que aferrarse a ese pacto inmovilista, continuista con las políticas que se han venido aplicando y con el que evidentemente pues estamos en desacuerdo. A mí, sí, sinceramente, José Manuel, a mí también me hace gracia cuando oigo a Pedro Sánchez decir que está liderando el cambio y que se sumen, o sea, que está haciendo todo lo posible para sumar y que es un partido que va a cambiar y que es un partido del cambio, ¿no? Y se pone la etiqueta cuando realmente es vieja política, son partidos que llevan 30 años haciendo lo que han hecho y lo que han podido hacer, ¿no? Digo yo que no soy yo quien para juzgar, pero evidentemente lo que no pueden ponerse ahora es la etiqueta de ser la renovación política y ser el partido del cambio. Evidentemente a mí lo que me gustaría es que pasase a nivel nacional lo que ha pasado en Toledo, ¿no? Un partido como Ganemos, que ha habido una confluencia real de la gente de la calle, ¿no? La gente que estaba peleando por la sanidad, por la salud pública, por la educación, los afectados por la hipoteca, un montón de gente que veía que estas políticas le estaban afectando personalmente y cuando Carlos dice, claro, nosotros económicamente es que estamos aún ahí mismo, claro, es que nosotros estamos con la gente que lo está pasando mal. Entonces, esa es la diferencia, ¿con quién estáis? ¿Con la gente que lo pasa mal o estáis con las grandes fuerzas, con los poderes que no dejan respirar a esa gente? No lo sé, esa es la pregunta. Yo te animo a que cojas el programa de Ciudadanos y le eches un vistazo. Ahora hablaremos de presupuestos y verás cuáles son las enmiendas que Ciudadanos ha presentado. Sí, en el programa lleváis el contrato único, por ejemplo, que es universalizar la precariedad. Eso no es eso, no es así. Ahí podríamos discrepar abiertamente sobre lo que es el contrato único, sobre lo que es la mochila austriaca, sobre lo que es el complemento salarial garantizado, pero tenemos visiones distintas. Indemnización 12 días al año, el primer año. No, pero progresivas, claro, progresivas. Sí, sí, pero eso supone precarizar ahora mismo las condiciones que existen. ¿Sabes lo que es la mochila austriaca? ¿Sabes qué paro hay en Austria? Un 4,8%. No les ha ido tan mal. Pero en cualquier caso... En esos países hay una red de protección social que no tenemos en España. En cualquier caso, prefiero tener como ejemplo, David, a Austria, que tener como ejemplo a Grecia, sinceramente. Tomad como ejemplo la política fiscal de los países nórdicos. Espera, espera que acabe. La política fiscal bien empleada nos puede llegar a cuadrar, siempre y cuando se asignen los recursos correctamente, ¿de acuerdo? Pero lo que no tiene sentido es plantear proyectos como el griego o como el venezolano, porque llevan al fracaso más estrepitoso. Y centrándonos en Europa para ser un poco más realistas. Es un fracaso que está pasando en España, que está saliendo continuamente gente, gente que ha estado diciendo como rato que hay que pagar impuestos, que hay que perseguir los delitos fiscales, y resulta que son los más delincuentes de este país. Entonces, si nos estamos guiando y si esa gente lidera el país, yo no sé lo que ha pasado en Grecia, yo tampoco me quiero comparar con nadie. Yo sé lo que ha pasado en España, en España está pasando eso. ¿Y tú qué crees que hago yo en Ciudadanos y no estoy en el PP o en el PSOE? Yo también quiero cambiar este país y yo también estoy con la gente. Y con la gente necesitada. Si me permitís, por alusiones, en primer lugar, decirle a David que no se equivoque, que lo que el PP no ha hecho ha sido montar circos y lo que Mariano Rajoy no ha hecho ha sido montar circos. Es decir, tú te presentas a una sesión de investidura cuando efectivamente tienes los apoyos suficientes para que esa sesión de investidura prospere. Si para lo que te vas a presentar a una sesión de investidura, cuando los votos, creo que en el Congreso de los Diputados están contados, sabes que no vas a tener los apoyos suficientes porque el partido o uno de los partidos mayoritarios y que puede formar un bloque constitucionalista se ha negado incluso a hablar contigo, me parece que sirve de poco presentarte a una sesión de investidura, que es lo que hizo Pedro Sánchez. Luego, oyéndote, oyéndoros, en realidad no oyéndote, a veces me pregunto si de verdad vivís en este país, porque es el país del exilio, es el país de, de verdad, no sé en qué país habéis estado estos últimos años, pero ha sido el país de la recuperación. A lo mejor tendríais que pensar qué era lo que sucedía en 2008, 2009, 2010 y 2011, y de dónde venimos y hacia dónde vamos, y a lo mejor tendríais que ver cuáles son las circunstancias a las que se ha enfrentado no este país, sino este país y toda Europa en los últimos años, sobre todo en los seis últimos años. Y analizar la burbuja inmobiliaria. Sí, bueno, hay que analizarlo todo, Diego, entonces tú dices, no, es que vivimos en un país donde los que nos quieren liderar son gente... No, perdona. Es que esa gente ha gobernado muchos años. Bueno, sí. Y ha liderado muchas cosas. Escucha, Diego, yo no sé quién ha gobernado, o sea, sé quién ha gobernado, pero lo que quiero decir es que delincuentes, todos fuera. Ahora, ahora, que nadie se arrogue el cambio como el cambio simplemente porque alguien, concretamente, porque eso me parece, vamos... Aquí hay un partido, el primero en la historia española que está imputado. No, 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 no te equivoques, desde luego. Podemos... Todos los tesoreros del Partido Popular están imputados. No sé si está imputado. Salió Hernández Mancha, incluso, en los papeles de Panamá. Pero te voy a decir una historia, Rato, Aznar... Y lo explicó. Bueno, si me dejas hablar... Patriotas de pulsera con banderita, pero en sus cuentas, en esas empresas, no hablas tú. Y haciendo amnistias fiscales para los grandes defraudadores, mientras a la gente de abajo... Claro, pero si no me dejas la explicación, yo admito que me replique, pero tengo que hablar. Entonces, lo que te quiero decir es que a mí me parece muy bien este tipo de propaganda electoral que haces en este momento. Yo te digo, no, este tipo de porqué, porque eso es propaganda electoral basada en la demagogia. Tú no quieres gente al frente de las instituciones que haga una buena gestión. Tú quieres tu gente al frente de las instituciones. Y para eso lo que haces es demonizar a los demás. Yo te digo, todos los corruptos fuera, todos los delincuentes fuera. Ahora, no os abroguéis la capacidad o ser los únicos con capacidad para gobernar. Y la excusa sea que en el Partido Popular ha habido una persona que ha sido corrupta o que lo ha hecho mal. Porque la diferencia... No, 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 déjame... Esa gente es responsable de muchos de los recortes que han sufrido. Pero es que Podemos existe... ¿Desde cuándo? ¿Desde hace un año? ¿Dos años ganemos? ¿Existe desde cuándo? ¿Desde hace un año? ¿Dos años? Es que las instituciones están reformadas por personas. No queremos ser partidos políticos. Si me permitís la expresión, asco, me da la corrupción. Pero también hay una cosa. Lo que no puede suceder es que la campaña se base en que determinados señores sigan hablando de pasado y no hablando de futuro. Porque entonces la impresión que tengo es que no quieren solucionar los problemas. Hemos consumido los primeros 25 minutos, que parece que nunca llegan, pero llegan. Hemos consumido los primeros 25 minutos. Tenemos que hacer una pausa, breve pausa publicitaria, y regresamos enseguida. No se vayan. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!